¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy iniciamos una serie de videos o una serie de clases relacionadas con el tiempo condicional en español. Bueno, vamos a iniciar con la parte de la explicación gramatical acerca de cómo funciona este tiempo y digamos cuáles son las condiciones para usarlo correctamente. Muy bien, tenemos el tiempo condicional simple del modo indicativo. Hasta este momento en nuestro canal hemos estudiado algunos tiempos verbales del modo indicativo en su forma simple. Más adelante vamos a empezar con el estudio de los tiempos compuestos. Así que quiero aclarar esto que empezamos con el estudio del condicional simple en el modo indicativo. Muy bien, el condicional lo vamos a usar en español para expresar situaciones o acciones hipotéticas. Es decir, acciones que pueden ser probables o no. También para hacer preguntas de un modo muy cortés o para expresar deseos. Básicamente son estas tres condiciones. Tenemos para expresar situaciones hipotéticas, que son probables, para hacer preguntas de un modo muy cortés o para expresar deseos. Y tenemos un diálogo entre dos amigas, Diana y Silvia. Diana dice, hola Silvia, ¿cómo estás? Este, ¿cómo estás? Tenemos el signo de pregunta invertido al inicio, que es muy propio al español. ¿Cómo estás? Silvia dice, hola Diana, yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Diana dice, pensé que no estarían ustedes aún en el apartamento. ¿Les gustaría venir a la una de la tarde para almorzar con nosotros? Aquí tengo en resaltador amarillo. ¿Estarían ustedes? Hay un condicional. Y luego dice, ¿les gustaría? Continuamos con nuestro diálogo. Silvia dice, sí, nos encantaría mucho. Estoy expresando un deseo. Creo que es una idea maravillosa, pero tal vez llegaríamos un poco más tarde. Julio me dijo que llegaría a la una del gimnasio. Diana dice, está bien, podrías traer un flan de tres leches para el postre. Un delicioso flan de tres leches que es muy común dentro de la cultura latina. Silvia dice, bueno, no estoy segura, aunque entonces debería ir ya mismo a comprar todos los ingredientes para el flan. No, no te preocupes, que yo conozco una panadería donde venden el mejor flan del mundo. Bueno, pero tendría que llamar ahora mismo para que me guarden uno, porque los podrían vender todos. En amarillo tenemos, encantaría, llegaríamos, llegaría, podrías, debería, tendría, podrían. Todos esos son verbos en un tiempo condicional. Y una de las características principales es el hiato que tenemos aquí. El hiato, 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 que digamos es, personalmente para mí es una de las características propias del condicional. Muy bien, Diana dice, me parece muy bien, entonces ustedes llegarían a eso de las dos de la tarde. Silvia dice, sí, pienso que llegaríamos a esa hora. Diana dice, yo sé que tu sobrina está de visita en tu casa. Si tú quieres, la podrías traer. Silvia dice, a ella le encantaría mucho ir a almorzar con nosotros. Diana luego dice, me alegraría mucho conocerla porque he oído cosas muy buenas de esa chica. Silvia dice, muy bien, entonces nos veríamos a eso de las dos PM o dos de la tarde. Chao. Bueno, tenemos, llegarían, llegaríamos, podrías, encantaría, alegraría y veríamos son formas de el tiempo condicional. Bueno, con esta introducción ya más o menos podemos saber, nos podemos ubicar, cómo funciona ese tiempo en español, el tiempo condicional. Perfecto, ahora, decimos, ¿sabes cuándo debemos usar el condicional en el modo indicativo? Muy bien, nos vimos que hay básicamente siete, siete reglas que tenemos que tener en cuenta en el momento de usar el condicional. La primera para hacer invitaciones de un modo muy cortés, es un modo que expresa una cortesía, una amabilidad o muy buenos modales. Por ejemplo, ¿les gustaría venir a la una de la tarde para almorzar con nosotros? ¿Les gustaría venir? Ahí estoy haciendo una invitación. Dos, para hacer una petición en forma muy cortés o educada. ¿Podrías traer un flan de tres leches para el postre? Es una petición, le estoy pidiendo a alguien que traiga. ¿Podrías traer un flan de tres leches? Tercero, para expresar nuestros deseos. Que pienso que es una de las, digamos, condiciones que más se presta para el uso del condicional. Sí, nos encantaría mucho. Creo que es una idea maravillosa. Nos encantaría, nos gustaría para expresar nuestros deseos. Así que ya llevamos tres puntos. Para hacer invitaciones, para peticiones y para expresar nuestros deseos. Continuamos con el número cuatro. Para hacer alguna sugerencia. Bueno, pero tendría que llamar ahora mismo para que me guarden un flan porque los podrían vender todos. Dos, una sugerencia. Tendría que llamar ahora mismo porque los podrían vender todos. Cinco, para expresar una suposición o una hipótesis. Pero tal vez, este tal vez me está indicando que hay una probabilidad. Llegaríamos un poco tarde, una suposición o una hipótesis. Pero tal vez llegaríamos un poco más tarde, perdón. Sexto, para expresar una duda o incertidumbre del pasado. Dice, pensé, aquí está el pasado. Pensé que no estarían ustedes aún en el apartamento. Hay una duda o hay una incertidumbre. En este caso, una de las dos amigas no está segura si ellos estarían en el apartamento. Por eso dice, pensé, aquí está el pasado. Que no estarían ustedes en el apartamento. Y número siete, para expresar una suposición sobre el futuro. Situando el momento de la partida de la acción en el pasado. Julio me dijo, aquí ya estoy marcando el pasado. Julio me dijo que llegaría a la una de la tarde del gimnasio. Julio me dijo, marco el pasado y luego tengo el condicional. Me dijo que llegaría a la una de la tarde del gimnasio. Entonces, resumiendo, tenemos el uso del condicional para hacer invitaciones. Para hacer peticiones, dos. Para expresar deseos, número tres. Para hacer sugerencias, cuatro. Para hacer suposiciones o hipótesis, cinco. Seis, sería para expresar dudas o incertidumbre en el tiempo pasado. Y también para suposiciones sobre el futuro situado en el momento de partida de la acción en el pasado. Que, digamos, no es muy común, pero se presenta. Y repetimos este ejemplo. Julio me dijo que llegaría una condición con base en un pasado. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a la estructura gramatical, perdón. Decimos, el condicional. Bueno, esta parte gramatical o de estructura es muy sencilla. Sucede bastante. Tenemos las estructuras en los tiempos verbales, es muy sencilla. Cuando hablamos, por ejemplo, del subjuntivo. La estructura gramatical para el uso del subjuntivo es muy sencilla. Pero, cuando hablamos de cuándo usarlo correctamente, allí es donde viene un poco de duda. Y es lo que hace un poco más difícil la conceptualización, por ejemplo, del subjuntivo. Sucede lo mismo con el condicional. Vamos a ver que la estructura gramatical es muy sencilla. Yo digo, vamos a agregar las terminaciones correspondientes para cada pronombre personal a los verbos en infinitivo. O sea, los verbos van a estar terminados en ar, er, ir. Que están expresando su forma infinitiva. Como amar, to love, comer, to eat y vivir, to live. Para yo, decía yo, amaría, comería o viviría. Para la primera persona del singular tenemos la terminación ia, ia, ia para todos los verbos. Dos, para la segunda persona del singular tú. Tú amarías, tú comerías, tú vivirías. La terminación va a ser I-A-S. Y recordemos que siempre tenemos la tilde o el acento gráfico. Ahora, vamos a las terceras personas. Él, ella, usted, amaría, comería, viviría. I-A, I-A, I-A. Igual que las primeras personas. Para nosotros, nosotras, amaríamos, comeríamos o viviríamos. Para vosotros o vosotras, amaríais, comeríais y viviríais. Y ellos, ellas, ustedes, que es la tercera persona del plural. Decimos, amarían, comerían y vivirían. Terminación I-A-N con tilde en la I. I-AN, I-AN, I-AN. Muy bien, el condicional. Para todos los verbos terminados en AR, ER, AN, IR. Las terminaciones verbales son las mismas. Y tenemos VER los verbos irregulares. Casi siempre tenemos una excepción a la regla. Y esos verbos irregulares los vamos a memorizar. Así que, afortunadamente son 12. Y son fáciles de memorizar por el uso tal cotidiano que le damos. Muy bien. Aquí tenemos los 12 verbos irregulares en el condicional del modo indicativo. Y voy a hacer un video dedicado a estos 12 verbos más adelante. Puede ser el próximo video. Que son el verbo SABER, TO KNOW, CABER, TO FIT, PODER, TO BE ABLE, TO, QUERER, TO WISH, OR TO WANT, HABER, TO HAVE, OR TO POSESS. Este es un verbo especial porque cuando va a funcionar como posesivo, detener algo, bueno, no va a haber ningún inconveniente. Se va a presentar un poco de dificultad cuando lo usamos como un verbo auxiliar en los tiempos compuestos que vamos a estudiar más adelante. Así que este lo vamos a dedicar un poco de tiempo. PONER, TO PUT, SALIR, TO LIVE, TENER, TO HAVE, VENIR, TO COME, VALER, TO BE WORTH, aquí es con B, DECIR, TO SAY y HACER, TO MAKE. Bueno, esos son los 12 verbos irregulares que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, ahora tenemos algunas oraciones. Número 1. ¿Cuánto costaría esta casa en el año 1895? Pienso que costaría unos 10 mil dólares. Aquí hay una suposición sobre el futuro situando el momento de partida de una acción en el pasado. Estoy haciendo la referencia del año 1895. Dice, ¿cuánto costaría esta casa en el año 1895? Dice, ¿pienso que costaría unos 10 mil dólares? Dos, ¿me gustaría poder volar por todo el mundo? Me gustaría, estoy expresando un deseo. Tercero, ¿a mi hijo le encantaría hablar 5 idiomas? También estoy expresando un deseo. Nosotros desearíamos ir a Francia el próximo año. Cinco, ¿créeme que iría a la fiesta contigo? Uno, pero estoy muy ocupado con mucho trabajo de la universidad. Son situaciones que dentro de un contexto están expresando una condición. Por ejemplo, dice, créeme que yo iría, yo iría a esa fiesta. Ya hay una condición contigo. Pero, pero estoy muy ocupado con mucho trabajo de la universidad. Número 6. ¿Podrías ayudarme con esta caja que está muy pesado? Podrías, estoy haciendo una, una petición. Y número, puede ser una petición o puede ser un, podríamos decir una sugerencia. Y número 7. ¿Te importaría no fumar aquí adentro de la casa? ¿Te importaría no fumar? Bueno, esas son las 7 oraciones con en condicional. Bueno, eso es todo por el día de hoy. La clase está bastante corta. Pero recuerden que en la siguiente, en el siguiente video continuamos con estos verbos en este tiempo condicional. Una vez más, por favor, les recuerdo que se suscriban totalmente gratis a este canal. Por favor, envíenme sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias acerca de nuestro canal. También quiero que compartan este video con sus familiares, con sus amigos, con todas las personas, sus amigos o que lo compartan en las redes sociales también. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado porque es una cosa muy importante para mí y para el canal para seguir creciendo. Así que me gustaría que nos ayudaran a compartir la información de nuestro canal para que sigamos creciendo en audiencia. También quiero recomendarte que actives la campanita de notificaciones. Así que cada vez que subamos un video te va a llegar una alerta de que hay una nueva clase para que la tomes. Bueno, yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo es rjoven66 arroba gmail.com Escríbeme bien, sea aquí abajo en la caja de comentarios o a mi correo electrónico personal que le contesto a todo el mundo que me escribe. Así que espero recibir noticias tuyas. Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy acerca del tiempo condicional en español. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto, amigos.